¡Hola! Bienvenidos, como veis, pues vamos a probar hoy Pokémon Duel. Es como si fuera un juego de tablero con la temática de Pokémon en el que tenemos que conseguir pues llegar al lado del oponente con un Pokémon y nuestro oponente pues al contrario, ¿vale? Tiene que llegar a nuestro lado con uno de sus Pokémon. Ahora cuando empecemos vamos a ver el tutorial que nos muestren cómo se juega y vamos a ver este juego de Pokémon. Quiero deciros que es oficial, es decir, es de Nintendo, no está en Play Store, tenéis que conseguirlo a través de Internet, a través del Google, lo buscáis, lo podéis encontraros, ya sabéis, con la APK Pure, ponéis Pokémon Duel y vais a ver que tiene letra japonesa. Os descargáis ese, no pasa nada, de hecho la actualización creo que fue el día 13 de septiembre de este año, la última actualización. Y traerá dos opciones de idiomas, en inglés como estáis viendo, que es como se puede poner, y en japonés, lógicamente pondremos en inglés. Y muy importante, aquí os lo estoy diciendo, es importante tener, usar sobre todo Wi-Fi, quien lo tenga, y no gastar nuestros propios datos. La aplicación una vez instalada va a pesar unos casi 800 megabytes, 750 más o menos. Y vamos a ver de qué se trata este juego, cómo se juega, lleva bastante tiempo que ha salido, lo único que pasa es que no está en Play Store, la estuve buscando por Play Store y no está, ya os digo, la buscáis por Google o la buscáis a través de la APK Pure, esa aplicación maravillosa, que es juegos que no están en Play Store por cualquier motivo, o incluso antes de que salgan muchas veces en Play Store, pues la tenemos en esta aplicación. Ya podemos, parece que comenzar, así que vamos a comenzar, a ver cómo es el juego. Aquí aparecemos al principio, esto va a ser inicio, hay que tener cuidado de no darle a saltar todo, porque si le dais a saltar todo, vais a perder lo que sería el tutorial. Le dais simplemente aquí, nada más, le damos que no, porque nos está diciendo que perderemos el tutorial, y lo que nos interesa pues es exactamente eso, aprender a jugar, así que va a haber que tragárselo, porque si no, no podemos hacer el tutorial. Vamos a ver, vamos a ver, si no dura demasiado, si es poco. Aquí nos está hablando, cuál es tu nombre, vamos a ponerlo. Vamos a decirle cuál es su nombre, mejor que la otra opción Parece que hemos aceptado, se ha vuelto un poco más amigable Vamos a decirle que esta es mi primera vez Y parece que nos va a enseñar más o menos cómo jugar Pues no Parecía que nos iban a enseñar cómo jugar Pero nos ha salido ahí una imagen de la ciudad Ahora aparece lo que sería la estación Que ya podemos bajar Que entremos nuestro nombre Vamos a, como es, si no el juego no creo que acepte demasiados caracteres Así que vamos a cortar y ponemos eso mismo Nos acaban de dar un set básico Para duelos Obtenemos una máscara Pues muy bien Y aquí pues podemos personalizar el estilo de pelo de nuestro personaje El color del traje Vamos a ponernos esto Esto creo que es el color de pelo Ahí es Vamos a ver ese Y vamos a ponerle Ok Con eso más o menos va bien Nos dice que entremos Pues le seguimos Vamos a ver Vale Dice que el duelo se trata de usar la figura Es decir Usar los Pokémon que tenemos aquí ahora mismo El spin decide Cuando tú empiezas Le damos a play De hecho nos lo estaba marcando Es decir Vamos a jugar Lo que sería un duelo de práctica Es decir Nos vamos a enterar De cómo jugar Vale Vamos a ver Quien empieza en el duelo de práctica Empezamos nosotros Yo creo que es por el duelo de práctica Gráficamente Pues es una maravilla Aquí vamos a comenzar Vamos a ver Que nos dice El primer movimiento es tuyo Vale Muchas gracias Tú lo que necesitas Es que Tus figuras lleguen Como veis ahí Al sitio del oponente Nos lo está marcando Si llega a tu oponente A tu sitio Antes que tú El suyo Tú pierdes Debes intentar Proteger tu sitio Y conquistar El del oponente Tienes Seis miniaturas Con las que podés jugar Alineadas En tu deck Vale Nos dice Que miremos Una de nuestras figuras Vale Y aquí nos está diciendo Que es el estado De nuestras figuras Y el número De espacios Que es capaz De mover El estado Pone Mp-1 Pone R Y creo que pone Que son tres movimientos Ahora es tiempo De que tú muevas Vale Vamos a Vamos a seleccionar Ahí vi ahora Cuando nos deje Y nos dice Cuando tú ya has movido Pues en mi turno Al parecer Hay unos 300 turnos Nos vuelve a decir Que marquemos Y lo interrogramos En el camino De Electrode De Voltor Ya me iba ahí A Electrode Su evolución Vale Seleccionamos A Voltor Y Vamos a ver Esto parece Que es totalmente A la far No he tocado Absolutamente Nada Parece que Ganamos Voltor se va Y nos va a explicar Algo más Cuando tú realizas Un ataque azul Vale Puede fallar El ataque rojo Parece que hay Dos tipos De De colores Cuando se utiliza Púrpura O dorado Pueden ocurrir Varios efectos Eso lo veremos Después Vale Ahora nos va a explicar Por qué está ahí El Pokémon Parece que es El Pokémon Center Para que se recupere Mientras está ahí Esa figura No puede ser usada Vale Saca otro Nos dice que Pongamos a Pulvasur Y lo subamos Ahí arriba Perfecto Nos saca un Lapras Parece ser Que el Lapras Va a ser para Defender Y vamos a ponerlo Detrás Del Voltor Parece ser Que si rodeamos La figura De un rival Automáticamente Ganamos El combate Vamos a usar Esta tarjeta Que nos está diciendo Que la usemos Ahora hay combate Entre Bulvasur Y Lapras Y parece que eso Ha sido La potenciación De la sajeta KS Lapras También Parece que Nos indican Los turnos Que van a estar En el centro Pokémon Cuando uno Cuando hay Tres Pokémon Que van al centro Pokémon Uno retorna Automáticamente Pero esa figura No puede ser usada Este turno Vale Nos han indicado Y parece que Lo que es La batalla Del tutorial Ganamos Y parece que Así Más o menos Es como Se juega Esto es Una batalla Del tutorial Es decir Ha sido Está hecha Para que Ganemos Directamente Le vamos A dar Al siguiente Vale Ahí está Y nos ha obtenido Un Buster Y cuando haya Pasado El tiempo Se desbloquea Vale Ahí Nos está diciendo Otra vez Lo del tiempo Ahí está Y ahora Ya nos dice Que lo podemos Recoger Y nos tocarán Pues Supongo yo Ahí está Nos ha salido Un Pikachu Que esa figura Es muy fuerte Nos está diciendo Que lo añadamos Al deck Pues vamos A darle ¿Por qué no? Edit figure Que tenemos Ahí Que hay que añadir Y que Tenemos siete Son Las que Podemos usar Y nuestra Colección Y al parecer Hay que tocar En la figura Antigua Y luego En la nueva Para cambiar Vale Perfecto Y dice Que tenemos La posibilidad De tener Guardado Cinco Nos explica También Que podemos Vale Perfecto Ahora nos dice Que vayamos A Lica Para que se nos dice Vale Vamos A la mochila Abrimos Fusión Pues nos vamos Nos va a enseñar La pestaña De fusión También Está conectando Vamos a ver Que le demos A Pikachu Y ahora Que le demos A lo de Experiencia Y que le demos A fusión Pues lo hacemos Prácticamente Nos va a quitar Todo lo que teníamos Del principio Y parece Que así Sube de nivel Y por supuesto Pues a lo mejor Será más fuerte Yo se la Cambio de ataque Y puedes Incrementar Vale Dice que tenemos El recomendado Que añadamos Pues vamos A darle al recomendado Vamos a confirmar O no No Espero que Si Si Vamos a darle A confirmar Podemos que Si ¿Han leído Otro mensaje? Pues no Esperamos Vamos a arrepender Y nos está dando Un ticket Ahí Por la cara Se puede También De la pieza Y nos dice Directamente Que me está De la tienda Y vamos A la tienda Nos dice Que le da En el ticket Ahí está Y nos toca Se le puede dar A soncar Como veis Ahí arriba Escape Soncar Y ahí nos toca es que será raro que haga manualidad directamente nos cambia la pestaña en una obra de seguido vale, vamos aquí a ver que nos dice rankings, vale records y aquí tenemos lo que serían las misiones diarias ahora nos dice que podemos a la nube de configuración esto es muy tarde vamos a esperar a ver que la nube está en 15 y nos dice la cara nos dice la de las misiones diarias y ya nos salta lo que son las publicidades vamos a ver los 5 mensajes y aquí tenemos todo aqui tenemos 3, ahí veis como se ha cambiado Vamos al siguiente, otras 50 más, ya tenemos 115, y aquí nos da un Darkrai, y Darkraihoff, vamos a ver, Edit Filios, vamos a aplicar como funciona la evolución, vamos a ver si ahora nos deja editar más que dirás, parece que sí, y vamos a seleccionar a Darkraihoff, y vamos a poner ahí a Darkrai, por ejemplo, esto es para editar las tarjetas, que tampoco tenemos muchas, vamos a ir a la tienda, a mirar porque nos está saltando, vamos a tener una de 100, vamos a hacer una de 100, ya que la tenemos, vamos a hacerla, a ver con suerte que toca, vamos a ver, Dorado siempre suele ser bueno, pues un Unix, no un Unix Terix, perdón, y la siguiente, azul, esto va a ser conmín, un Unix Terix, 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 unix Terix, ¡Eres, unix Terix, unix Terix, vamos a ir a un hábito y vamos a darle a play vamos a dejar su configurado la pasada de los matos en su está buscando un oponente nos acaba de encontrar un oponente nos está conectando vamos a ver es un raponecito así que vamos a ver como se va a dar vamos a poner un azul y nos vamos a poner directamente ahí vamos a ver que hace lo que es que no me tiene vamos a bajar ahí a su superficie vale eso es lógico vamos a poner un salto un salto un salto un salto vamos a ver vamos a dejar un salto 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 vamos a dejar un salto Vamos a ver si se va a encontrar alguien interesante, vamos a hacer una partida más Vamos a ver si se va a encontrar alguien que merezca la pena Porque como habéis visto no es necesario luchar para ganar, hemos ganado prácticamente sin hacer nada Vamos a ver, de nuevo, vamos a ver, a ver, empieza mejor Vamos a ver como se nos da Vamos a empezar, vamos a ver que hace Vale Vamos a tapar ahí, nosotros Ponemos el cibar hacia el otro lado Vamos a taparle para el arca ahí Vale, ya se ve bien lo que ha hecho Vamos a luchar, esto es totalmente aleatorio Vamos a abrir, vamos a ver que tiene la suerte Vamos a incorporar otra vez No me gusta para nada, se tiene la suerte Vamos a incorporar otra vez No me gusta para nada, se tiene la suerte nos ha perdido un poco y como es perdido por tontor veis este si sabía jugar la verdad que en el juego no pone nada pero le falta algo puede ganar sin echar un duelo prácticamente vamos a intentarlo otra vez como veis se puede ganar sin siquiera sin siquiera luchar vamos a echar esta partida y lo vamos a pasar aquí no se si me reforberé no tiene un puesto todos tienen unas miniaturas excepto yo no se si es que he tenido suerte o algo vamos a seleccionar armando la vamos a poner por aquí vamos a seleccionar por ejemplo a pulgasus que se mueve más y lo vamos a poner en el interior para reaccionar a caer en algún ataque de arden ahí ha pegado a ver ha hecho bien vamos a poner también el turquen y vamos a abrir nosotros ahí parece ser que ya está en el árbol si vamos a la cae ahí cerquita y que la cae ahí vale vamos a poner ahí al filter en el centro cerrando opciones como veis se viene para intentar llenar nosotros simplemente pues ahora cerramos ahí y ganamos sin tener propiedad lo ha hecho muy mal y hemos vuelto a ganar pues como estáis viendo este es el juego se trata de llegar a la casilla del oponente antes de que llegue a la muestra hay visto que yo he dejado antes que llegar a mi casilla que después yo he dejado a la silla del oponente en una lucha contra el oponente y este es el juego se trata de yo tener mejores miniaturas más poderosas y de llenar sobre todo antes que lo he dejado a la silla y espero que no me gustan los videos y los gustan todos los a ver en aplicación y poder estar en internet contando en el video y lo encontrar ahí y lo podéis dejarla en el video y lo haríamos dépensar ó năm